Estoy aburrido por comprarme, está bien. Guau, también está atendiendo ella. No me voy arriba porque está lejos todavía. Soy Ana. Vecina. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? ¿Me vende? Ah, ¿qué es te venda? Ponte ahí pues, alguien quedará a comprarte. Está chistosita, ¿no, vecina? No, me vende de verdad aceite. ¿Qué aceite? Ah, sí. Sí, te voy a vender, pero ¿qué marca? No, el aceite. Sí. Ah, ¿quieres aceite? Sí. ¿Animal o vegetal? Vegetal. ¿Grande, mediano o chiquito? Oh, vecina, Lely, tropeé. Ah, niño, pero no te reniegues. Ahí está. ¿Qué más? Dame fideos también, señorita. Por, mi mamá tiene que cocinar. Ah, ¿quieres fideos? ¿En qué marca quieres? ¿De Juanita? ¿Don Máximo? Don Máximo. ¿Cuánto quieres? ¿Un kilo, dos kilos, tres kilos? Oh, vecina, ya va a comenzar. Dame fideos tornillo. ¿Cuántos kilos? ¿Un kilo, dos kilos? Ay, medio kilo, vecina. Ya me... Ahora sí, vecina, sácame la cuenta rapidito. Va a pagar en efectivo con tarjeta. Ay, vecina, esa pregunta más coja y no va... No más que de hace rato estoy ganando mi plata. Ay, ya, ya, ya. Entonces, va a pagar en efectivo. Ya le voy a sacar su cuenta. 5.50 de la cinta y 4.30 de los fideos. Sería 9.70. Ya, vecino. Pero ahora no tengo sencilla. Te voy a dar tres caramelos para que sean 10 soles. A ver si nada, ¿tendrá bolsita? Ah, sí tengo, pero serían 10 centímetros. A ver si nada mejor así no me ha sacado, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Al día siguiente. Vecina, despachame. Sí, yo que te atiendo. Nada. ¿Cuál, tres ositos pequeños? Ya. Ahí está, sería un sol 20. Ya, vecina. A ver si nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí está, vecina. Doce, cómprate. Oye, niño, ¿cómo va a estar sangre? Ey, niño, ¿cómo estás dando caramelos? Pues, niño, usted siempre va a darse como muerto. Más bien, eso es pago en efectivo. No, no, niño, chao, mi Joaquín. Niño, niño, mi Joaquín. Este muchacho me llena de oro.